Durante 10 días Medellín celebró las historias, las letras y la creatividad con la versión número 18 de la Fiesta del Libro y la Cultura. La ciudadanía disfrutó de más de 3.000 actividades y más de 500.000 personas visitaron el Jardín Botánico para conocer la magia de la literatura. Uno de los grandes logros de esta fiesta ha sido justamente eso, devolverle la confianza al sector editorial, no solo a través de cifras que generan gran impacto, sino también creando un entorno donde las editoriales, libreros y autores sintieron el respaldo y la valoración por parte de la comunidad. La pieza del libro contó con cifras récords en ventas, 9.148 millones de pesos que están representados en más de 210.000 libros vendidos. Prácticamente nunca habíamos tenido la posibilidad de estar en Colombia con un espacio tan especial donde el lector pudiera encontrarse no con unos cuantos libros nuestros, sino que pudiera seguir muy de cerca y entender el catálogo de la editorial, cuál es la propuesta que hacemos. Y por eso me parece que es un programa que es muy importante que se pueda mantener en lo posible para que haya más editoriales que puedan disponer de un espacio así. Los eventos del libro para el próximo año crecen y ahora contarán con un nuevo espacio, la primera peria internacional de libro infantil y juvenil que se realizará en febrero en Parques del Río.